La Policía Nacional en el Departamento del Cesar da contundente golpe a la banda criminal denominada El Combo del Indio. En Las Aguas de Virico se logra la captura de seis personas, se realizan nueve diligencias de registro de allanamiento, se denomina como El Combo del Indio, trabajaban por el sector de Las Aguas y sus alrededores, estamos hablando casi del Distrito 3, que es cobertura Codasi, y se capturan por concierto para el inquira grabado con fines de tráfico estupefacientes. Y entre las capturas se logra materializar también la captura por un arma de juego tipo revólver. Estas personas ya están en proceso de oficialización, es interesante el impacto que se genera en este distrito por el tema de microtráfico que está presentando en el lugar. Pasada la fecha de uno de los días más violentos en Colombia, el Día del Amor y la Amistad, la Policía Nacional del Departamento del Cesar brinda un balance operativo de esa fecha. La ofensiva nacional contra el delito, en este fin de semana en especial, que era un tema particular por la celebración del Día del Amor y la Amistad, se realizaron diferentes acciones preventivas y disuasivas contra el delito. Esto generó una serie de actividades en beneficio de la seguridad ciudadana. Se lograron reducir significativamente el tema de las lesiones personales por arma blanca. Adicional o a pesar de las diferentes llamadas que ingresaron al CADE por más de 9.800 llamadas, las cuales fueron atendidas por los diferentes cuadrantes del departamento, se generaron 295 riñas. Riñas que fueron atendidas en tiempo real e inmediato para evitar que pasaran a mayores, quedaron en confrontaciones o en diferencias entre personas. Y el fin de semana, sábado y domingo, solo se presentaron dos lesionados con arma blanca en Valledupar, cuando veníamos con una tendencia de fines de semana violentos, donde tenemos entre 4, 5, 6 o hasta 8 personas lesionadas con arma blanca. Maestría en gestión ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina, sede Valledupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co Cumplimos sueños transformando vidas.